La industria extractiva mostró su rechazo ante un posible incremento en la tasa de regalías. Consideran que un 10% es superior al que se maneja en Latinoamérica. Luego que el Ejecutivo diera a conocer que dentro de las reformas fiscales se contempla pasar del 1 al 10% las regalías mineras, miembros de la Gremial de Industrias Extractivas consideran que dicha propuesta impactará a Guatemala y a su desarrollo. Empresarios consideran que dicho anuncio es una señal negativa que generará incertidumbre ante futuras inversiones. En tierra que no es firme, entonces la certeza que necesitan las inversiones de esta naturaleza está por los suelos y no podríamos traer inversiones al país si cada cuatro años cambian las reglas. De avalarse dicha reforma, las regalías voluntarias que percibían diversas comunidades desde el 2012 serán canceladas. En el caso de que se apruebe esta reforma, tal y como está planteada, el acuerdo de regalías voluntarias dejaría de existir. Eso afectaría directamente a las municipalidades donde están los proyectos y que hoy reciben estas regalías voluntarias. No creo que el Ejecutivo haya contemplado o conozca de cerca el mecanismo que se está utilizando para el reparto de estas realidades voluntarias. Según el Banco de Guatemala, durante el primer semestre las divisas por industrias extractivas cayeron 161.3 millones de dólares, lo cual es preocupante según empresarios, pues refleja una baja de 19.9% en comparación al 2015. Gracias por ver el video.